Perfil alto, se extrañaban mucho, se reencontraron en España y juguemos nos a vestir, no sé No, juguemos a sexo todo el día Tine es tan bomba que combina el traje de baño con la latita y el novio La latita, mirá, con el novio combinás, pero... Todo Todo, todo No, y en esta te juro que está en una posición que la está pasando bárbaro Que viene ubicada esa Ay, que... el codo Uy, mirá la latita Yo no entendía la latita ¿Y el novio está abajo? Sí, sí, está abajo el novio No, no, no Esta pierna... No, es la pierna de ella No, es la pierna de ella No, y la mano de acá Es todo ella O sea, está sacado en un ángulo que le hace unas piernas larguísimas Me da más fantasía que sea la ruilla de él No, no, está todo tatuado Qué bombas, qué bombas que son los dos Te viene el codo de Lali, qué bien, muy bien Te calienta él Te mueve cosas No me mueve, me moja De Lali No, de Tini De Lali De Lali De Tini, de Tini Para, vos sabés algo que nosotros dejamos No, no, no Porque Lali el otro día en el escenario besó a todo el mundo Por ahí vos sabés algo que nosotros no sabemos No, no, ojalá le pase lo mismo a Rodrigo de Paul No Ahora hay muchos Rodrigo de Paul Porque veo que por todos lados hay muy parecidos Se ve que él tiene una cara muy... Mucho Rodrigo de Paul Escúchame, ¿me propias a tu marido alguna vez vestirte? La futbolista es cosa, sí Con este no, pero con el papá de mi hijo teníamos zapatillas iguales, remeras iguales, cosas jeans Teníamos muchas cosas iguales Con mi marido actual no Los hombres de su vida han sido muy buen mozos ambos Así que está de moda tener la cara de Rodrigo de Paul Parece porque está el mundo, se aparece en los programas Claro, hay mucha gente que se parece Claro, no sé, es muy común la cara de él Y para los parecidos de Guido fáciles Claro, hay que hay un montón ahí Bueno, ayer estuvo Alex Carigia